Queremos determinar los siguientes límites. Aviso donde los primeros dos límites son límites de un lado. Así que antes de hacer esto pensamiento, quiero revisar la conexión entre límites de un lado y asíntotas verticales. La línea vertical x igual a es una símpoto vertical de la gráfica de f de x si el límite como x se aproxima desde la izquierda de f de x es igual a más barra infinito. O si el límite como x se aproxima desde el derecho de f de x es igual a más barra infinito. Entonces, si cualquiera de estos dos límites unilaterales es igual más barra infinito, entonces x igual a sería una símpoto vertical. Por lo tanto para nuestro primer límite, tenemos el límite como x enfoque cero desde la izquierda del cosecante x debemos reconocer la gráfica de la función cosecante aquí a la derecha. Entonces, si nos acercamos a cero desde la izquierda o desde el lado negativo, nos estaríamos acercando a x igual cero desde esta dirección aquí. A medida que nos acercamos a cero desde esta dirección, notifique que los valores de la función disminuyen sin límites y se acercan al infinito negativo. Por lo tanto nuestro límite es igual al infinito negativo que nos dice, primero, el límite no existe porque el infinito negativo no existe. Pero también que x igual cero exasiemens un asimpoto vertical. Donde x igual cero es asiemens esta línea vertical aquí que sería el eje y ahora, el asimpoto vertical es una línea vertical que se aproxima el gráfico, pero nunca cruce. Y recuerde que la función cosecante es un recíproco de la función sineal, donde el valor de la función sineal es cero, la función cosecante no se definiría dando a nosotros este asinto vertical. Otra manera de mostrar este límite sería usar una tabla de valores, donde aproximamos el cero de los valores menores de cero como vemos aquí en esta primera tabla. A medida que nos acercamos a cero desde la izquierda, este último valor aquí está en notación científica, esto es menos cero coma cero 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 uno. Y aviso como x se aproxima cero desde la izquierda, los valores de la función disminuyen sin límite, acercamos al infinito negativo verificando nuestro límite. A continuación, tenemos el límite cuando x se acerca a pi desde el derecho de cosecante x y acercamos a pi desde la derecha. Nos estamos acercando a pi desde esta dirección aquí. A medida que nos acerquemos más y más a pi desde esta dirección, notifique como de nuevo los valores de la función disminuyen sin límite si se acercan al infinito negativo. Así que esto igual infinito negativo, entonces el límite no existe, pero también sabemos que x igual pi sería una sin poto vertical. ¿Qué sería esta línea vertical aquí? Estamos utilizando una tabla de valores. Aproximaremos pi, que es aproximadamente 3.1416 para valores que son más grandes que pi o desde la derecha como vemos aquí desde la tabla. A medida que nos acerquemos y nos acerquemos más a los radiante pi de esta dirección, avise como de nuevo los valores de la función están disminuyendo sin límites y aproximando el infinito negativo. Una vez más, esto verificaría nuestro límite. Y ahora para el último ejemplo, tenemos un límite regular. Tenemos el límite como x se aproxima a 3 pi dos radianes de cosecante x. Este no es un límite de un lado, por lo que este límite existe. Debemos aproximar el mismo valor de la función desde la derecha, y la izquierda de 3 pi dos radians. Así que volviendo sobre el gráfico, si nos acercamos a 3 pi dos radianes desde la izquierda, nos estaríamos acercando en esta dirección aquí, y luego desde la derecha, desde esta dirección aquí, aviso como se acercan al mismo valor de la función que sería menos uno. Y porque la función es continua alrededor de este valor, podríamos realizar sustitución directa cosecante radiante 3 pi dos igual menos uno. Espero que hayas encontrado esto útil.